Bueno amigos les cuento que acá en el pueblo donde yo vivo de Villavalle hay un festival, se llama el festival Bandola, lo hacen todos los años, es muy lindo, entonces siempre sacan stand y sacan stand de plantas, otros stand de artesanías y otras cosas, entonces les estaré mostrando algunos que me gustan. Bueno amigos vamos a comenzar acá el recorrido por este stand de plantas. Vamos a comenzar acá con peperomias, crasula ovata, este no se como se llame, otras plantas, sansevierias, calateas, miren estas que hermosas, miren este adeonium, helechos. Miren esta que hermosa. Vean aquí tenemos buchones con peces guppi. Estas si no me equivoco son aglaonemas, que yo conjunto las aglaonemas con las bfmbachias, miren esta que hermosura. Vamos a ver el precio, uno no lo tiene, ahorita lo pregunto, miren aquí vemos un guppi. Miren, miren estas también, todas estas están bien hermosas aquí. Vean este anturio que hermosura. Miren un bonsai, miren que lindo este, variegado. Miren acá podemos ver más, continuamos por acá, miren que linda, vean esta tan hermosa. Allá podemos ver, pues le llaman eucalipta, es como una especie de eucalipto, montera deliciosa, helechos. Miren estos, miren que hermosa es, wow esta begonia está bien linda. Miren esta, es como una palma, tiene hechuzos. No vio rojo, miren que hermoso. Bueno, llegamos a la parte que me encanta, las orquídeas, Phalaenopsis. Tenemos esta, tenemos esta, miren esta que hermosa. Vean como verde, clarito. Llevamos a suculentas y cactus. Miren aquí tenemos esta florecida. Este pared que es el nombre del vivero, están ubicados en Caicedonia. Un arreglo de suculentas, otra cala, cuando la mía esté así. Este me parece que es un philodendron. No sé si sea montera, me parece que es philodendron, vean. Philodendron limón. Lo he querido, me parece muy lindo, pero es costoso. Bueno, por ahí están los pececillos. Mírenlos aquí. Miren estas violetas. Bueno, me parece que son falsas violetas, pero miren que hermosas. Miren. Miren esta tiene rosado. Miren una calanchua, o algo así le llaman. Calanchua, calanchua. Tenemos café. Le necesita por litros. Bonsai. En la mazahuapos es para el suyo. Bueno, acá tenemos un emprendimiento familiar. Se llama S&T Artesanías de acá de Sevilla Valle. Miren. Son pulseras. Aretes también, ¿cierto? Sí, areticos. Miren que aretes tan lindos. Coyares, manillas. Bien hermosos. No. Ah, no, en serio. No, en octubre termina. En octubre. Buenas bienvenidas. ¿Sabes quién fue de su marido? Sí. No. 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 No, no. No. Bueno, acá llegamos en el stand donde están nuestros amigos de Suculentas Con Amor. Miren para que vengan aquí a comprar. Tenemos horquídeas también. mire esta baracia, que hermosa baracia las materas mire que bonito elefante, estas son de nuestra amiga de suculentas con amor esta miren las begonias que hermosas, miren esta, que hermosa esta es la que tengo apenas creciendo vean esta va a florecer, miren que hermoso bonsai este es de una compañera que tienen, están aquí con nuestros amigos de suculentas con amor de casa, arte country también de sevilla valle, la pueden encontrar en el parque uribe aquí orquídeas, rodriguesia, zapatico verde, baracia y este es un dendrobio, la verdad es una bracia la de acá un dendrobio bueno aquí, que hermoso caladio, otro caladio esta no sé si sea aglaonema o defembaquia, calatea mire que hermoso santurio, naranja, blanco cambiante a verde, rojo, rosado, blanco, morado, rosado con blanco y anaranjado qué hermosos, begonia naranja, las hermosas glociñas vean un geranio como morado esta de la misma historia, aglaonema o defembaquia, no me acuerdo, también aglaonema o defembaquia bueno acá tenemos veraneras, miren esta morada, qué hermosa, una hortensia miren allá tenemos a la defembaquia o aglaonema, no sé, camila, yo sé que el género es camila pero no me acuerdo miren otra montera, sucus, esta es de nuestra amiga de suculentas con amor miren qué hermosa miren esta esto es, no sé si es colocastia o alocastia miren esta, esta me parece que es una alocastia vean esta qué hermosa, alocastia o aglaonema ve, alocastia, defembaquia o aglaonema miren esta, nunca la había llegado a ver, begonia de flor blanca miren estas qué hermosas tenemos acá la alocastia amazónica que está hermosa, miren esas hojotas acá tenemos otra alocastia no recuerdo el nombre de esta, la tengo yo en la casa, no recuerdo el nombre de ella no recuerdo el nombre de estos pasajos que no se han quedado con la casa, no recuerdo el nombre de ella ni entonces Hola, hola, los invito a que vengan a visitarnos aquí en el stand, van a encontrar suculentos, van a encontrar planticas de flores, de bollaje, orquídeas, de todo un poquito, así que los esperamos acá en el Festival Bandola, estamos al frente del almacén campesino. Llevan en la parte de abajo el nombre de cada una de las especies, porque Colombia es el país número uno en aves y de ahí que todas las que tenemos aquí, la mayoría se vean en el departamento del Valle del Jaú. Están bien bonitas. Muchísimas gracias. Hola, bienvenida. Por debajo tienen el nombre. Esa es una tangana real. Esa se puede ver acá en el municipio de Sevilla. Sí, acá hay mucha variedad. Claro. Esa no se puede ver en Sevilla porque solo vive en la cuenta del río Magdalena. Y aquí estamos al otro lado. Son a 15 mil pesitos cualquiera, ya sean tronquitos, que son como para una mesita. Estos palitos son para poner en las matitas. Aquí trae el nombre del pajarito. Y estos areticos ya pesan en topito de silicona. Ya son como para usar los pesitos. Y así también aquí. También aquí, sí, sí, señor. Con muchísimo gusto, amiga. Perdón, pregúnteme quién. Porque en la río mira la calante. 65 y 95 las de mostacilla. Ah, ok. 6 y 96… Hay agua y sin agua. Hay agua y sin agua. Escógele. Yo he hecho agua y suelo. Vele que hicimos los 10 de mostr. No, solo ¿es que no hay nada? No, solo ¿es que no hay nada? Si, esto hay un poquito. No hay. Soy pulgón. 6 y hasta el momento. 6 y hasta el momento. ¿Y estos van sin agua? Sí, sí, sí. Bueno, aquí tenemos artesanías De Cali Valle En madera Bueno, por aquí llegamos donde hay más plantas Mira, aquí se puede ver Juliana Hoyos La tienda de Juli Ahí está el número Parecen materos hechos por ella misma Mira que lecho tan lindo Miren que hermosos estos ¿Sí lo ven que usted se puede decir? ¿5 o 8 o 9 o 9 o 9? ¿5 o 8 o 10? Phalaenopsis grande, Phalaenopsis pequeña Begonias, Glosinias Wow, miren que hermoso barranquero en Maera Es como en Guadua Guadua no, sí, Guadua No, 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 no Tenemos aquí un zapato Amigos, espero les haya gustado mucho este video Recuerden darle like, suscribirse al canal si no lo han hecho Y activar la campanita de la aplicación para grabar Que yo subo un video nuevo, les llevo directamente a ustedes Recuerden seguirme en las redes sociales En Instagram, mi cuenta Jico Cardona 3007